Hola, muy buenos días. Hoy en el plató de Cantabria por la mañana nos acompaña una invitada ya habitual en el programa Marta Blanco del Centro de Estética Natal de la Peña en Torre de la Vega. Buenos días Marta. Buenos días Elena. Hoy nos vienes a hablar de un tratamiento habitual en tu centro que es la radiofrecuencia, ¿verdad? Sí. Háblame un poquitín, ¿qué es la radiofrecuencia? Pues la radiofrecuencia es un aparato que emite ondas electromagnéticas y van directamente a las capas más profundas de la piel, haciendo que las células entre sí choquen y se produzca un calentamiento. Y después ya hablamos de ¿para qué? Sí, ¿para qué consiste? Que con ese choque me imagino que se disuelvan o que bueno, que crea así una formación. Dime. Con ese choque lo que se consigue es que las células liberen colágeno, elastina y conseguir así que la piel brille con todo su esplendor. Y pues que se quite la flacidez, las arrugas y luego ya comentamos. Sí, digamos que esa es su finalidad, ¿no? Pues quitar las arrugas, poner más tersa a la piel. ¿Qué clientas son las que suelen pedir este tipo de tratamiento? ¿Quiénes lo necesitan? Es para un público muy general, pero concretamente se utiliza para chicas que han dado a luz recientemente, para personas con una avanzada edad que ya sufren de flacidez y para mejorar la piel en general de todo el mundo. ¿Qué zonas son las que suelen tratarse? Pues por ejemplo, para la zona corporal se utiliza mucho para la zona de debajo del brazo, para el abdomen. Como vemos por ejemplo en la imagen, ese es el manguito con el cual tratamos la zona, ¿verdad? Sí, es una barra metálica que consiste en que la clienta debe cogerlo, ese digamos sería el polo positivo y el otro instrumento, con el que yo trabajo, que sería el polo negativo. Entonces la clienta sujeta lo que sería un polo, exactamente como vemos en la imagen, y luego con el otro para que, digamos para que se forme una corriente cerrada. Sí. Exactamente, vale. Entonces la clienta sujeta el manguito y tú con el otro manguito lo que ya haces es trabajar la zona. Trabajamos la zona. Y como me decías, las zonas... Las zonas, por ejemplo, viene bien para la zona facial, para las arrugas, para blanquear las manchas, para la flacidez, para el contorno del óvalo. Sí. Se trabaja también mucho la zona del cuello, que siempre es una zona que tiende a caer con los años. En este aspecto, por ejemplo, concretamente vemos la zona abdominal, que pueden trabajar piernas, glúteos... Perdona, con lo que vemos aquí en la imagen, lo que haces también es dar un gel que sea conductor o... ¿para qué sirve este gel? Es precisamente un gel conductor, que lo que hace que... porque si no utiliciéramos el gel, podríamos llegar incluso a quemar la zona, porque emite mucho calor. Son ondas electromagnéticas. Sí. Entonces es una alta frecuencia, lo que hace es que llega a notarse bastante calor en el instrumento que utilizo yo. Sí, se genera calor, se nota el calor en lo que es en la zona, ¿no? La clienta lo notaría. O sea que es muy importante no olvidarnos de ese gel para cuidar la piel y, bueno, evitar quemaduras, digamos, ¿no? Luego, aparte del gel, depende de lo que queramos realizar. Si, por ejemplo, es un tratamiento anticirulítico o reafirmante, utilizaríamos un vial, una ampolla, para una cosa o para otra. Y nada, y es para hacer que el tratamiento tenga más efecto. ¿Cuál es la frecuencia con la que recomiendas realizarse este tratamiento? Pues la zona facial se recomienda una vez cada 15 días. Y en la zona corporal, si comienzas un tratamiento, lo ideal es una vez a la semana. Hasta que la piel empiece a recuperar, ya empezará, digamos, a aplazar ese tratamiento durante más tiempo, porque lo que queremos es que el cuerpo trabaje. Sí, que nos acostumbre a que se haga todo hecho y entonces que el cuerpo se acostumbre a tirar un poquitín por sí mismo, ¿no? Eso es, claro. Ajá. Y bueno, ¿realizáis algún tipo de seguimiento? ¿Cómo se van viendo los resultados? Bueno, pues la clienta, cuando viene al centro, le hacemos un diagnóstico de qué tipo de patologías o enfermedades puede tener, porque no es conveniente para todas las personas. Digamos que hay contraindicaciones. Hay contraindicaciones. Contraindicaciones, por ejemplo, si tienes una enfermedad crónica o tienes flevitis o estás recién operada. Hay, en ese tipo de personas, lo conveniente es no hacer absolutamente nada. Y bueno, pues, ¿qué diríamos? O sea, tú, ¿qué perfil es apto más o menos de clienta? Bueno, no es apto en sí, pero, bien, alguna clienta puede venir a tu centro y decirte, pues mira, he oído hablar de este tratamiento, me gustaría hacerle, enseguida sabes diagnosticar, enseguida, ¿cómo lo notas? Se recomienda, sobre todo para eso, para personas que han dado a luz y que la zona abdominal se les ha quedado un poco flácida, entonces se recupera muy bien con la radiofrecuencia, porque lo que hace es que la piel flácida, de repente, coge un grosor y vuelve otra vez a su sitio. Para personas que, por ejemplo, han bajado en poco tiempo mucho peso, también. Sí, que queda la piel más flácida. Sí, es un tratamiento que vale para muchísimas cosas, incluso para la zona facial, le había comentado antes, que también lo que hacía era rebajar las manchas. O sea, que también a la parte de tersar la piel, también notamos como positivo el cambio de que elimina las manchas faciales. Sí, viene bien para la celulitis, para la retención de líquidos, viene bien para las manchas, para las arrugas, es un tratamiento muy completo. Sí, que no solamente es para tersar la piel, sino que también nos puede servir para, como dices, la celulitis, manchas, corregir algunas imperfecciones. Más o menos, ¿cuál es la época del año en la que más suelen pedirte la reacción? Bueno, el tema corporal se trabaja mucho ahora, porque es cuando nos estamos preparando de cara al verano, para llevar nuestro bikini, lucir bien en la playa. Sí. Pero es un tratamiento que se puede hacer cualquier momento del año. No hay ningún momento en el año en el que, por ejemplo, sea verano, nos realicemos el tratamiento y sea algo perjudicial o tengamos algún problema de cara a que hacer sol o nada. No, 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 en ese sentido no se ha contraindicado. Estaría bien beber agua, como hablamos siempre, que es muy importante beber agua, pero en este tratamiento es importante el hidratar. Sí, es muy importante, sí, porque al haber ese choque entre las moléculas, tiene que haber, aparte del gel conductor, tiene que haber, en nuestro organismo tiene que haber mucha agua. Sí, para que esté fluyendo ese choque que fluya y que, por ejemplo, se ira, o sea, que sea más eficaz el tratamiento, contra más agua, más eficaz. Mejor, sí. Sí. Y bueno, pues no sé, ¿qué más recomiendas tú para este tipo de tratamiento? Aparte de beber agua. Sí, aparte de beber agua, que es lo que recomiendas tú como profesional cuando un cliente viene y te dice, pues mira, me gusta realizarme ese tratamiento. Se le realizas al momento, bueno, cuando te pide cita, le dices algunos consejos, algunas pautas antes de... Hombre, lo ideal es, cada uno tiene que hacer ya su trabajo en casa, ¿no? Sí. Pero lo ideal es una dieta equilibrada, hacer un poco de ejercicio, ese tratamiento viene muy bien, siempre y cuando también se utilicen productos en casa para reafirmar la zona, porque la piel la tienes que reafirmar constantemente. Si se hace un tratamiento reafirmante, tienes que utilizar un producto reafirmante en casa para seguir el tratamiento y no dejarlo. ¿Le proporcionáis vosotros en el centro o, bueno, eso ya es personal de cada clienta? Sí, bueno, yo utilizo productos que están muy enfocados para cada tipo de tratamiento que asesoramos a nuestro público, pero luego, bueno, cada uno puede utilizar el producto que quiera siempre y cuando lo utilicen. Sí, lo realicen de forma correcta. ¿Qué pautas son las que son buenas para realizar un masaje reductor o reafirmante? ¿Qué tipo de maniobras o qué recomiendas tú que luego ya sea para el tratamiento en casa? Pues, por el tema, por ejemplo, de la radiofrecuencia, si es para, digamos, reafirmar la piel, simplemente con la radiofrecuencia vale, porque no hay grasa, lo que es una piel flácida. Luego ya centramos en otro tipo de tratamientos como puede ser la celulitis o la piel de naranja, ya habría que hacer bien radiofrecuencia, hay masajes manuales, presoterapia. Sí. Entonces, dependiendo de la persona que venga, pues la estudiamos a ver qué tipo de acúmulos de grasa tienen las zonas para tratarlas de una forma u otra. Para tratar de una diferente zona. Sí. Y en el caso de la celulitis, ¿qué tipo de masajes son convenientes darse en casa o qué pautas son buenas para hacer en casa? Para la celulitis habría que traer también, o deberían de utilizar un producto específico para casa, luego también en el centro, aparte de la radiofrecuencia, utilizar un vial anticelulítico y luego, por ejemplo, los masajes manuales, pues ya hablaremos, que hay masajes que están muy especializados para ese tipo de infecciones. Sí, que están enfocados para diferentes tratamientos. Y es bueno, por ejemplo, utilizar algún tipo de esfoliante, esfoliarnos el cuerpo para que el producto penetre mejor, ¿es bueno hacer eso también antes de ir a realizar nuestro tratamiento? Pues sí, es conveniente que antes de cualquier tratamiento corporal o facial se eliminen las células muertas, hacer un peeling, en este caso corporal, si no se quiere hacer un peeling completo, hacer un peeling de la zona a tratar y luego ya continuar el tratamiento porque se va a notar. O sea, digamos que es recomendable, que es favorable y que los resultados son más óptimos utilizando un esfoliante y eliminando esas células muertas. También lo realizáis en el centro, lo que es una esfoliación corporal. Sí. Y bueno, ¿en qué se basa? ¿Cómo lo hacéis? Dependiendo también de la clienta, pues se utilizan unos cleans, algunos un poquito más agresivos, otros menos agresivos, porque hay pieles que tampoco toleran, utilizamos sales, dependiendo de cada piel, pues tenemos diferentes grados de peeling para no dañar la piel. ¿Y cuál es el, a la hora de hablar de preparar la piel de cara al verano, más o menos cuándo es la época en la que es más favorable empezar con estos tratamientos? Porque claro, no podemos empezar en mayo o en junio porque ya se nos ha echado el tiempo encima. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Ahora mismo. ¿Incluso un poco antes o ahora mismo ya estaría bien? La gran, o sea, la mayoría de la gente que ya comienza a cuidarse un poco la piel para de cara al verano empiezan ahora. 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 Sí, tú recomiendas eso que aparte de los tratamientos que realizas tú, que son como, digamos, un apoyo, un apoyo importante, pero también lo que hablas de hacerlo en casa y realizar algún tipo de ejercicio, ¿qué tipos de ejercicio vienen bien para este tipo de...? Todos, todos. Menos el shopping, cualquier ejercicio viene bien. Andar, simplemente andar, es un ejercicio muy completo y no requiere tener que ir a un gimnasio ni tampoco es un sacrificio. Podemos andar media hora, una hora al día y así nos evitamos, pues si no queremos ir al gimnasio, simplemente con dar un paseo largo, un paso ligero, nos... Exactamente un paso. No me miento, nada, al ir de paseo a los caparates, no, era un paso importante. Pues muy bien, muchas gracias Marta por estar con nosotros un día más, te esperamos en siguientes secciones y ahora mismo nos vamos a publicidad y continuamos en Cantabria por la mañana. ¡Gracias!